¿Qué es el Centro Cultural? ¿Qué es el Centro Cultural? ¿Qué es el Centro Cultural? Así que se sigue avanzando con obras de trabajo también a nivel urbano, como es el mejoramiento del Paseo Costanera. Parte de lo que es la infraestructura ya se consolidó, bueno, estamos haciendo el trabajo de cierre, lo que son los servicios de riego, la colocación de algunos equipamientos que quedaron también. También, y bueno, a partir de allí se va a hacer un trabajo de paisajismo y urbanismo que ya va del marco del cierre final del hogar. Así que estamos con muchas obras avanzando. Vamos a empezar también el día de mañana con el adoquinado en el paraje de Alde Escolar. Son las dos cuadras que dan inicio al paraje. Bueno, así que estamos avanzando también en materia de lo que es transitabilidad, ¿no? Y así con algunas otras obras menores que se están haciendo en forma de administración y por parte de la monarquilidad.